¡Adiós! Adelante ahí, adelante ¡Buena Monge, era esa! ¡Buena! ¡Buena! ¡Lon impotentes, Arsenal! Pero para ahí, y para que Arsenal Guardate la puntada para la fita misma ¡Para la fita misma! ¡Es el tema de los pares! Y no vale hacer el paso para más, ¿vendrán? Porque el James voló a las mil fijaos, pero llevo el paso para más ¡Ah, le vuelve a ir a la fija! De que volviste...